Fluminense demostró toda su jerarquía en un chivo partido, derrotó 2 a 1 a Cerro Porteño y se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores y Marcelo y Gansu anotaron para el local mientras que Will Delviera lo hizo para la visita El cuadro paraguayo jugó un gran partido, no solo se repuso rápidamente de un extraordinario gol del ex del Real Madrid y llegó al empate 4 minutos después, sino que tuvo sus chances para revertir el marcador y no sufrió mayores sobresaltos en la zona defensiva No se habían cumplido 14 minutos en el Maracana cuando el lateral izquierdo de 36 años recibió un envío cruzado de Antonio Carlos que no llegó a despiar Germán Cano y al quedar descolocado tampoco a cortar Alan Benítez En el borde del área Marcelo controla siendo gala de su jerarquía Frenando el balón contra el piso y enganchó hacia el medio quedando perfilado con su pierna derecha, la menos hábil y sacando un remate de antología que rebotó en el palo izquierdo y se metió en el ángulo superior izquierdo de Chea El pentacampeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid anotó su noveno gol en el Fluminense pero apenas el tercero en este ciclo que empezó en 2023, año en el que ganó la Copa Libertadores